Quiero que hablemos un poquito de algunas letras Amanecí allá en Tilcara con los amigos de la Indiada Llevarme allí quiso el destino Junto con quienes mi camino comparten Amanecí allá en Tilcara Con los amigos de la Indiada Llevarme allí quiso el destino Junto con quienes mi camino comparten Sí, fue un momento en el que me comí la de la Universidad del Partido Obrero O sea que creía que los españoles eran malos y los indios eran buenos Y no que independizando, dándole tierras y nación a cada pueblo nativo Estamos malcanizando aún más nuestro continente Nuestro continente que se copiega con una sola lengua ¿Comprende? Una sola lengua, una sola tradición Eso es la manera de destruir que tiene el anglosajón para con nosotros Porque nunca olvidarán, nunca olvidarán la derrota El tema por ser yo comienza De tanto esquivar soledad ya no hay nada que me espante Todo lo que tuve una vez hoy es ayer Hoy es distante De nada vale, de nada vale No la tenés mal ¿Cómo que no? ¿En la querer no te la recordás? Ahí está De nada vale De nada vale llorar las horas perdidas Llorar las horas perdidas Habla de no ir a buscar lo perdido porque es perder dos veces Ya está No soy ni fui y recomiendo No sean aquel que dice Bueno loca, mira No nos estamos llevando bien Tratemos de conocer nuevas personas Pero un martes o domingos Dentro de cinco años te encuentro Y vamos a recorrer Vamos a ver Y si nace un pibe ahí ¿Qué hacemos? ¿Lo raspajeamos? ¿Lo abortamos? Esa es la aposta Creemos también Como las 600 familias que manejan las multinacionales Se han apoderado de los medios Que todo esto pasa acá Que esto en el mundo pasa Y no es así En el mundo no pasa Esto miren lo que pasó en Sri Lanka el otro día Una de tus letras de hermética Que más vigente está hoy en día Es Olvídalo y volverá por más Sí Una de sus estrofas dice Politiqueando un doctor de la ley Ganó lugar Con solo prometer Carnes asadas Carnes asadas convidó al pueblo Quien dio su voto creyendo que cumpliría Pero cuando le preguntan a Carlos Menem Porque Carlos Menem nadie olvide Que está sepultado En un cementerio musulmán Quiere decir que no pertenecía a la fe fundante Por su reforma constitucional Yo de mi parte volvería a la del 49 Hay una frase preciosa en guitarrera Que dice Vuelvan las porteñas A llorar de amor Sí Y piensa en patria Y piensa en patria el joven del interior Porque el interior es el bárbaro Civilización o barbarie En la ciudad autónoma de Buenos Aires Con Rivadavia, Moreno, Sarmiento Martínez de Ol, Larreta y Barra Y lo otro En la barbarie Por eso querían que todos estudiéramos Hablemos en inglés Hasta el día de hoy sigue sucediendo eso Vuelvo a reiterar Está en este libro Está en estos libros Y está en este hermoso libro Que vendió Rompió las marcas en España Rompió las marcas en España El intelectual más poderoso Que tenemos en el momento Marcelo Gullo, señores Morenas Doncellas 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 Son las morochitas de San Miguel Y de Paso del Rey Dice El Dios bueno Quiero El Dios bueno quiera Que no arranquen De sus entrañas Han no nacido Porque Es el tesoro más grande Que tiene el pobre Así aflojar el nudo De la abominación Y después No sé por qué Me condenan al ostracismo Fue una maravilla Que hiciste con Roxette Sí Quiero ser como usted Igual que usted Poder referirse a su padre A su vecino ¿A quién te referís vos Cuando la cantás? A Juan Domingo Verón Esa fue mi primera intención Y el respeto de usted Porque nosotros tenemos El de usted Y el voceo Los españoles tienen el tuteo Oye tú Oye tú Han editado mis discos En España Y Mis sobrinos Me los mandaron Y decían Metal pesado 100% Pibe Boludo En vez de decir 100% Argentino Porque nosotros Che pibe Che boludo Boludo Aunque Obviamos que Boludo Es la enfermedad Del que tiene Las bolas Muy grandes Y que después del trabajo Llega a casa Lo visitó un amigo Y bebe con él Y a las 7 de la mañana La señora dice Despertate Ya va A diferencia de los africanos Que ellos se levantan O los polacos Se levantan a las 4 de la mañana Y entran a beber Para ir a trabajar A las 6 de la tarde Están durmiendo Hay un tema Que alguna vez te pregunté Hay una charla De Krochik Sí Krochik es un muchacho Que un señor Que Pero cuando dice Las 3 monedas Dieron respuesta A mi interrogación Las 3 monedas Dieron respuesta A mi interrogación Si se refiere Al Ichin Al Ichin Me das un segundo Para que no vayan a creer Que es Este Es gilada Que echa mucho Es un oráculo Bien Un oráculo Que no Te va a decir Que no me lo va a salir mañana Porque solamente Para personas Este es el Ichin Y estas son las 3 monedas Señores Se tiran 6 veces Pensando Era una pregunta ¿Eh? Se anota Se anota Y después Se mira Y no es para Un individuo Como yo Quiera saber Qué número Va a salir mañana Me daría vergüenza Ganar La lotería Después de todo Lo que me ha dado La Deidad Además de la oportunidad De venir a ayudar A mis hermanos Con mi verdad Mía Por eso no es lo mismo La memoria La memoria La memoria es algo personal La historia Tenemos la historia Sin historia No hay futuro Este es el Ichin Y estas son las 3 monedas Las 3 monedas Dieron respuesta A mi interrogación Claro Esta es la ventana De los chinos Que habla Facundo Cabral El asesinado Dieron respuesta A mi interrogación Que desde Floresta Trajo a mí El león de los desiertos Que desde Floresta Trajo a mí Un león de los desiertos Que es el Club Albois Albois Es el club de mi infancia De mi sueño La hinchada de Albois Son gente que me respeta mucho Con decirte que estuve en un bar Desde las 9 de la mañana A las 3 de la mañana bebiendo Y serían plata de hoy 30 mil pesos Y me dijo No, lo suyo está todo pago Si es una mafia Que le da Un arriendo Por infeliz Es más Me compré una camisa blanca Porque todos me conocen Si me ven de negro Igual me conocieron todos Si buscar luminosos versos Que llenen de amor Esta canción Si buscar luminosos versos Que llenen de amor Esta canción ¿Seguís buscando luminosos versos? Intento Intento amigo Intento Aunque mis últimos versos Son por ejemplo Los ladridos De los perros Angloporteños Siguen guiando A la majada Ovejuna Hacia La sórdida Jaula De la oscuridad Sabidos De que por unas pocas Monedas Pueden comprarle Su voluntad Para que flamen En banderas De la irrealidad Esto Es inédito ¿No? Derecho de autor Ahí Me torno un carajo Porque la verdad La verdad No necesita dinero Lo podemos ver En la intendenta De Kilmer Como en la De la matanza Hay un tema Para mi Maravilloso Que es Justo que te vas Y te lo voy a decir acá Yo pensé que se lo había hecho A Ana Si, si Justo que se va Esta canción Como un avión De remate ¿Es para Ana? Mirá Cuando lo estaba grabando Me llaman por teléfono Los cobardes Y me dicen Tenemos que encontrarnos ya Y yo automáticamente Por brujo que soy Brujo no hay que tomarlo Como malo Sino como persona Que abre canales En su mente Caminando para atrás 3 kilómetros de noche ¿Vos alguna vez Caminaste 30 cuadras de noche En el medio del campo Para atrás? Bueno Eso abriría canales En tu mente Porque si no Siempre estamos clavados En esa ¿Viste? La televisión Es para los ancianos Y los chicos Entonces decía Sabía lo que ya Ya sabía Lo que había pasado Pero en realidad No era para eso Era para todos los demás Ok Porque uno se brinda A los demás Por eso tengo la posibilidad De decirle a la gente Si no les va Esta propuesta De patria Patria O patria No vengan más No vengan Sueño que la guardes En tu corazón Como en el mío Yo te guardo a vos ¿A quiénes guardas en tu corazón? Mira realmente No podría decirlo Porque nunca fui estudioso Del corazón Como Robert Martínez Lo explica He experimentado El viaje astral He experimentado Soy un gran estudioso Del espiritismo Más Nunca fui A una sesión Espiritista Todo eso me ayudó A poder decir Hablar el corazón Para los demás Los demás Si tienen un corazón Mi corazón Para mí Tengo que decirte Es nada más Que el órgano Que bombea Sangre En el cuerpo Y aguante corazón Yo sé que puedes Tenemos Que cumplir una misión Los chicos Nos están necesitando Pongamos Pongamos Un mensaje A lo que uno dice No todo es nena Rock and roll No todo es pomelo No todo es pomelo Por más que pomelo Se haya hecho cristiano Le digo Bueno Entonces agarrá Todas las barbaridades Que has dicho Y donalas A los piletones Donalas Donalas A la fuerza aérea Porque es un imposible Increíble De saber que Este es el único país Donde los que perdieron La guerra Escribieron la historia Y hasta el día de hoy Nosotros Mi generación Nos metimos En el rock Para escapar De los milicos Y de los montoneros Y hoy son los montoneros Y encenden la radio Y pasa música De Puerto Rico Pum Pum Si la tienes parada Yo te la trago Con el altar Y el reclado O sea Basta Basta de trabajar Para enemigos Gran himno Que muchos ya lo tienen Estampado Tatuado Es Se vos De vos No más De al mundo Salvará Aunque muchos Lo hagan difícil Yeah Y así se toca La guitarra Muchachito Es una cosa muy simple Es el más común De los sentidos Es el sentido común El más común De los sentidos Se expresa Es el sentido común Hoy Hablabas Me aclaraste Cuando empezamos A hablar de hoy Y me dijiste Yo ya no soy eso Y ya pasó En algún momento No fuiste vos Siempre fui yo Pero ese hombre murió Yo soy este No puedo seguir pensando Como cuando tenía 20 años Sino soy un peloturo Pero no te arrepentiste De lo que escribiste Pero ni a pija Ni a pija Con decirte que ahora Canto las canciones Que había hecho Pero hay canciones Que no volverías a tocar Hay canciones Que voy a reformar Como por ejemplo Sentir indiano Podría sentir hispano Me ofrecían mucho dinero Para ir a cantar a Barcelona Y vino mi hermano Y su familia A visitarme hasta acá Que es muy lejos Y me dijeron Bueno te esperamos en Barça Y le dije a mi cuñada Querida Tal vez sea la última vez Que nos veamos Pero jamás Yo voy a ir a Barcelona Antes que el exilio La muerte ¿Entiendes? Antes que la doble ciudadanía Mi miedo Porque todos tenemos miedo Es hacerme la doble ciudadanía Para cobrar en euros En el sal de ahí De España Como todos hacen Y que alguien ponga Yorio El que cantó Patria al hombro Tiene doble ciudadanía Me pego un tiro Me pego un tiro En el pichilito ¿Qué es lo que más Te gusta de Yorio Y lo que más detestás de Yorio? Que si lo tendrías enfrente Lo cagarías a trompa Buena, buena pregunta Buena pregunta Muy buena pregunta Eduardo Lo que más detesto de mí es Sentir que Sentir en carne propia Mi destrucción La suma De los achaques Por ir a difundir Mi obra Porque mi obra No la pasa En Radio Nacional Y llegar a casa Y le ponerle Este sucio al piso Y yo digo No pasaste el trapo Y me di a mí ¿Por qué no lo has pasado? Y yo digo La concha de tu madre No Hay que agarrar y pasarlo Y después en la cama Arreglamos Ahora cuando se discute No se coge Y si Y si El nene llora El bebé llora Mientras estamos haciendo el amor Que llore carajo Porque él va a crecer Y se va a ir de casa Y vamos a quedar solos Como ahí estamos Cuando estemos viejos Y vieras mi vida Que inviente el espejo Como Lo de viejo Lo de viejo Y lo mejor es De Cacho Castaña Lo considero siempre Un gran autor Que dice Me conociste a tu rango Después te quieren cambiar Y nos sentimos con culpa Cuando las vemos llorar Después de hacer el amor Dicen que están agotadas Que no hay amante mejor Tal vez no sintieron nada Dicen que no disfrutan Tal vez para que no piensen Que son putas No hay amante mejor No hay amante mejor No hay amante mejor